Música Así como está de pie, vamos a leer una poco de la palabra de Dios y lo se puede sentar. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de San Lucas capítulo 15, San Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor hace nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también les dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén, 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 amén. Te pido que tu Espíritu Santo esté presente en la administración de tu palabra, Dios, que tu palabra que haga buena tierra de fruto en los corazones de mis hermanos, asiento por uno, Señor, te lo pido todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y gracias. Pueden sentarse hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, estoy contento de estar aquí entre ustedes en esta tarde, Dios los bendiga a los dos equipos, el que ganó y el que no ganó, Dios los bendiga también. Yo me llamo José Ángel Molinar y me han invitado aquí a predicar la palabra de Dios y te voy a pedir tu atención, solamente por unos 15, 20 minutos breves, que abra tu mente, que abra tu corazón y que cuajas atención a la palabra de Dios. Y te voy a pedir que le tengas poquito respeto, no a mi persona, pero a la palabra de Dios de lo que estamos haciendo ahorita aquí, predicando la palabra de Dios. Hace ya 28 años que el Señor entró a mi corazón, me limpió, me cambió, me transformó, me libertó de las drogas y del alcohol. Y he caminado algún tiempo, he visto algunas cosas y quiero compartirlas contigo. A la edad de 5 años yo era un alcohólico, yo tomaba whisky todos los días con mi papá en un ponche que él me hacía con café, con blanquillos, con whisky. Este fue mi almuerzo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingos, desde que tenía 5 años, hasta que cumplí 19 años, cuando me entregué a Cristo. A la edad de 12 años empezó a dar drogas, a marihuana, pastillas, ácido, gasolina, pegarreis, a los downers, feed, lo que podíamos agarrar. A los 14 años me salieron de la escuela por un pleito en el que se involucró como una tercera parte de la escuela. A los 19 años a un hermano mío que yo he estado en una penicincería por 19 años, por 99 años. Me salió en un hospital, estaba sufriendo depresión y ahí me habló para mí de Jesucristo la primera vez. Y lo acepté en mi corazón, me dio paz, me dio paz, me dio paz, me dio alegría. Me agarré llorando por mi vida, me agarré lo que me formó en mi vida. Y es que no somos, 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 que no somos felices. La etapa que tú estás viendo ahorita, hasta que me voy a vivir, es una etapa hermosa. Y yo sé, es el poquito de agua, es la etapa en la que estás viviendo, es algo hermoso, es algo bonito. Todos lo vivimos, todos hemos terminado, pero es una etapa también peligrosa en la cual tienes que tener cuidado. Cuando tienes tus acciones, porque las acciones y tus acciones pueden marcar tu vida para el resto de tu vida, tuve el privilegio de trabajar con el departamento de Xeriches aquí en el parque, de guardias, de que no me hagan los cinco y no, y hay muchas cosas de las que yo comparto con la juventud, con ustedes, también con mis hijos, tengo hijos desde la edad de ustedes. Y para compartir, para poder que no caigas en problemas serios, hay tres cosas, tres enemigos que la juventud tiene en este tiempo, una es la droga, y el otro es el alcohol, y el otro es el sexo antes del matrimonio. Hay tres cosas que tienes que buscar en este orden, es Dios, tu familia, y una educación, nos tenemos que educar. Cuando trabajé ahí en la casa del condado, mire muchas personas que, nomás por hacer un error, por andar en un carro equivocado, al tiempo equivocado, y pasó algo, se van a la cárcel todos aquí en Texas, y si andas con gente o con amigos que traen droga, o que traigan droga en el carro, los para la ley, los tres, los cuatro, los cinco, se van a ir a la cárcel con el cargo de droga, con intento de posesión, con intento de discusión. Si alguien saca una arma y mata a alguien, los tres se van a la prisión por el cargo de muerte, y tú te tienes que defenderle ante un jurado y decir que tú no tuviste nada que ver con esto. Entonces, escoge bien tus amistades, escoge bien tus amigos, apártate del alcohol, apártate de la droga. He visto muchas cosas, daños que la droga hace, la palabra dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La droga roba, la droga baja, hay una persona que hace cosas terribles, la polipodice de la droga. Yo tengo un amigo que un día se puso una escopeta en la boca y le jaló el gatillo y se voló la cabeza, y lo único que quedó fueron las puertas de la fijada de abajo, y los demás se embararon en el techo y en la pader. La droga te hace daño, te destruye tu vida, destruye tu mente, destruye tu corazón, destruye tus emociones, tus sentimientos, te hace ser una persona diferente a lo que tú eres ahorita. La alcohol hace lo mismo. He visto personas matar familias de tres, de cuatro personas y perder toda su vida, nomás por andar tomado mientras que andaba manejando. Entonces, apártate de todas esas cosas. La palabra que leímos ahorita y las tres cosas que te dije acerca de buscar de Dios como algo importante en tu vida, Dios, tu familia y una educación. O sea, Dios es lo más importante y lo más grande de todo. Después, ahí sigue tu familia, tu padre, tu madre, la gente que está contigo. El mejor amigo que todas van a tener, aunque no lo creas ahorita, es tu papá, tu mamá. Son tus mejores amigos. Dios estará contigo a través de toda tu travesía en tu vida. Dios estará contigo en lo bueno, en lo malo. Ahí estará tu papá y tu mamá. Si tu papá y tu mamá te dan consejos, síguelos, porque son buenos consejos. Ellos no te van a dar un consejo que vas a encontrar de tu bien. Te van a dar buenos consejos, no malos, pues no te canses de ellos. Dios, aprovechalos, abrázalos, ámalos, quiérelos, respétalos. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre esta tierra se te alarguen. Hay muchos jóvenes que no honran a su padre y a su madre. Y sabes qué, viejo, pues es mi vida. Y la vivo como me da mi gana. Y a usted, ¿qué le importa? Y a usted, ¿quién se cree que es, señora? Pues es mi vida. Yo ya tengo 17 años, 15 años, 18 años, 19 años. Y salen a la calle y pam, 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 pam. Los quebran y los matan porque se cumple la palabra. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra se te alarguen. Y esto, y lo he visto, lo he visto. Y entonces yo te aconsejo que te arrimes a Dios, busques de Dios. Y una educación es muy importante, edúcate. Cada uno de ustedes, escúchenme bien, cada uno de los que están aquí ahorita tienen que tener un plan de qué es lo que van a estudiar. Tienen que irse al colegio, tienen que irse a la universidad. No crezcas pensando, a ver si voy a la escuela, a ver si no voy a la escuela. Tienes que ir a la escuela. La gente nos apunta el dedo y nos dice que nosotros que somos, que este y que el otro. Nosotros no somos los impostores, ¿sabes? Estoy tomando algunas clases en YouTube de Chicano Studies. Nosotros no somos los impostores, nuestra gente no son los impostores. Los impostores, estas tierras les pertenecían a nuestra gente, a nuestros antepasados, a los aztecas, a los mayas, a los mexicas. Esta tierra era de nuestra gente, se la arrebataron a ellos. Nosotros no somos los impostores, esta tierra es nuestra. Pero la manera de conquistar es educándonos. Tenemos que educarnos, tienes que educarte. Hay mucho dinero, hay muchos centavos para que te eduques. No digas, no, pues no hay dinero, no tengo dinero, mi papá no tiene dinero. Mi papá trabaja de pedreo en la construcción. Hay dinero, hay financial aid para que tú te eduques y vayas a la escuela y te quede dinero cada semestre para que te cumples un buen cargo y puedas tener un buen trabajo. Y puedas ser una persona prosperada. Porque el país es nuestro, pero tenemos que tomarlo de una manera positiva. Hay que educarnos, no, 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 deja de estar probando que lo que la gente dice que nosotros tenemos es cierto. Vamos a probarlo mal, tenemos que educarnos. No es que si quieres ir a la escuela, tienes que ir a la escuela. No es que a ver si puedes, es que vas a ir a la escuela. Tienes que ir a la escuela, tienes que educarte. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Jesucristo se para, ¿verdad? Llega a un lugar donde había mucha gente que era pecadora. ¿Sabes que Jesús ama al pecador? Jesús ama a la persona como tú y como yo. Él no aborrece al pecador. O sea, si tú eres un pecador, tú eres un candidato para Cristo. El Cristo no es un Dios religioso, ¿verdad? Que se... Él es un Dios, un Dios bueno, que ama a los pecadores. Y la palabra dice que Jesucristo, en aquella ocasión, se sentó con todos los pecadores. Y la gente religiosa de aquel tiempo, en los que yo sacaba, me dijo, oye, a los discípulos, ¿por qué sientas tu maestro con todos los pecadores? Y Jesucristo se paró y dijo, No es el que está sano, el que tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Yo vine a buscar lo que se vea perdido. Dice la palabra de Dios que les empieza a hablar una serie de parábolas. Le dice, ¿quién de ustedes, fariseos, hipócritas, si tiene una abuela y se le pierde? ¿Acaso no va buscándola hasta encontrarla? Y cuando la encuentra no se pone feliz, no se pone contento. ¿Y quién de ustedes, mujeres, si perdías una dracma en tu casa, no la barres hasta encontrarla? Y les dijo, otra historia les dijo, Un hombre tenía dos hijos, empieza a hablar Dios, Jesús, acerca de ti y acerca de mí. Una cosa que me maravilla a mí de la palabra de Dios, es que la Biblia habla de ti, este santo libro, habla de ti y habla de mí. Aquí estás escrito tú, aquí está escrito tu historia. Aquí está escrito tu problema, tu fracaso, tu guerra, tu lucha. Aquí está escrito el divorcio de tus padres, que te ha afectado tanto, que te hagan separado. Aquí está escrito el hecho de que vienes de México y que estás en un país que no es tuyo y que te ve la gente y que hablan de ti. Aquí está escrita nuestra historia en este santo libro de Dios. Y dice la palabra del Señor que Jesús dice, ¿Quién de ustedes, si tiene, había un hombre que tenía dos hijos, el hombre del que Jesús está hablando, es una parábola, ¿verdad? Lo entendemos que es una parábola. Cuando habla de un hombre está hablando de Dios. Tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo, ¿sabes qué, padre? ¿Sabes qué, viejo? Cuando tú te mueras, la mitad de lo que tú tienes es mío. Así que ya me tienes harto, me tienes cansado con tus reglas, con tus mandamientos, con tus dichos. Dame lo que me pertenece, dame la mitad de la herencia, dame la mitad de lo que vale el rancho. Y para irme, porque me voy a ir, dice que el padre le dio la mitad, se la dio, aquel hombre se fue y la malgastó viviendo perdidamente. Cuando habla de la herencia, está hablando de la palabra de Dios, de lo que es santo, de lo que es limpio, de lo que es puro, de lo que Dios nos ha dado. Muchos de ustedes es que cuando eran niños ya, que les preguntaban, oye, ¿tú qué vas a hacer cuando crezcas? Tú no, pues yo iba a ser un bombero, yo iba a ser un policía, yo iba a ser... Teníamos grandes expectativas, pero crece uno y se aparta uno de Dios, y pierde uno la herencia, pierde uno la relación que tiene uno con Dios. Y empieza uno a perderse en el camino. Esa es la palabra de Dios que este joven así también le dijo a Dios, quizás a ti no te gusten las reglas de Dios, quizás no te gusten las reglas de tus padres, a lo mejor no te gustan las reglas de la iglesia, ¿sabes que las reglas fueron puestas para tu beneficio y para el mío? No fueron puestas para hacernos mal, fueron puestas para hacernos bien. Ese pedazo de metal que está ahí en la calle que dice stop, es una regla, ¿para qué? Para tu mal, no, es para tu bien. Para que no te mate un carro que venga y te haga pedazos y te embarra en la banqueta. Es para tu bien, no es para tu mal. Las reglas que pone Dios no son para tu mal, son para tu bien. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Las reglas son para nuestro bien. Dios ha puesto unas reglas y quizás a ti no te gusten las reglas. No, pues sabes que no me gustan las reglas, ahí te guacho, ahí nos vemos, nos vemos otro día y te has apartado de Dios, te apartaste de tu padre quizás. Que a lo mejor la herencia que era tuya la has malgastado, los consejos que te daba tu madre, los consejos que te daba tu abuela que era cristiana, los consejos de tu pastor, de tu líder, a lo mejor los has malgastado, los consejos de este hombre que se para aquí a hablarte. Y yo veo, yo a veces una, me entra un celo porque a veces veo un cierto falta de respeto a la gente adulta. Sabes que la gente más grande que tú, no es que si le quieres dar respeto, merece respeto. Y tienes que darle el respeto porque eres un joven. Tienes que dar el respeto a la gente que es más grande que tú, eso es lo correcto. Tienes que respetar las ganas, tienes que respetar los cabellos blancos, tienes que abrirle la puerta a la gente, tienes que darte el paseño primero. Merecen respeto. Esta gente, pero esta gente que te quiere hacer un bien, merece respeto. Tu padre merece un respeto. Las autoridades merecen respeto. Entonces este, este hombre desperdició la herencia, este joven desperdició la herencia, agarró la herencia y la malgastó viviendo perdidamente como él quería vivirla. Dice la palabra de Dios que no muchos días después, faltándole, le empezó a faltar. Porque lo malgastó, ya no había dinero, le empezó a faltar. Cuando tú te apartas de Dios, cuando malgastas la palabra de Dios, cuando malgastas el consejo de la palabra de Dios, cuando malgastas la predicación. Como ahorita, mira, Dios está queriendo hablar. Y unos están poniendo atención, pero otros no sé dónde están. Pero esa es cosa tuya, la palabra dice, el que quiera estar limpio, limpies. Y el que quiera estar puerco, empuérquese pues más. Esto no es que si, que a fuerzas, o sea, esto es que si tú quieres. La Biblia dice, el que quiera estar limpio, limpiesse más. Y el que quiera estar sucio, ensuciese pues más. La palabra dice que no puedes servir a dos señores porque a uno le vas a quedar mal. O eres de Dios, o eres de Satanás, es lo que la palabra enseña. Mejor te fuere que fueres frío, o que fueres caliente. Por cuanto eres tío, te vomitaré de mi boca. Dice la palabra de Dios. Isaías 1.18 dice, mira que pongo delante de ti los caminos, el bien y el mal. No sé si Isaías, el bien y el mal. Dice, la vida y la muerte. Y lo dice, escoge la vida para que vivas. ¿Por qué escogerías la muerte? Isaías 1.18 dice, si tus pecados suelen como la grana, como la nieve. Dice, vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados suelen como la grana, como la nieve, serán emelenquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vengan a ser como la blanca lana. Si oyes, que escuchas, aquel que te habla hoy, comerás el fruto de la tierra. Y si no oyes, si fueres rebelde, serás cortado con espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, a veces hemos querido tener a Dios como tu noviecita, o tu amiguito. Yo a veces le llamo a un chavo, ¿sabes qué? Me dijo, yo no soy tu compita, yo no soy tu camaradita, yo no soy tu novieta. Que le dices, siéntese ahí, se tiene que sentar ahí. Dios no es así. Él es soberano. Él no necesita nada de ti. Él no necesita nada de mí. Yo soy el que necesito de Él. Yo no voy a la iglesia para hacerle el favor a Dios. Yo voy a la iglesia para que Dios me haga el favor a mí. Tu vida, salida de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, de la gente que tú amas. Cuelga de un hilo, y Dios es el que tiene las tijeras. Y a la hora que Él quede, y se acabó, y se acabó, porque Él es soberano. Entonces, tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que ver. Tiene que haber temor de Dios en nuestros corazones hacia Él, que es precioso y maravilloso. Que entregué a tu hijo en la cruz del carvallo para que tú y yo fuéramos perdonados. A veces malgastamos la herencia, como la malgasté quizás yo. Tú le preguntas a cualquiera, y te va a decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Es una mentira? La palabra dice que somos creación de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Dice la palabra, a los suyos vinos, más los suyos no le recibieron, más todo aquel que le reciba en su corazón. Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios a los que han creído en su nombre. Antes de eso no nos creó que es Dios. Jesucristo le dijo a un grupo de personas, vosotros de su padre Satanás hoy, porque la voluntad de Satanás queréis cumplir. O sea, la gente anda tomando mota y diciendo, no hombre, yo soy un hijo de Dios. Dios no es ningún drogadicto. O bien borrachote, bien alcoholicote en el club el viernes y el sábado y en la iglesia el domingo. No, Dios no es ningún alcohólico. O diciendo unas palabrotas allá afuera en el campo y ahí en la calle y con tus compas. Unas palabrotas que no se oyen ni de los hombres en las cantinas. Oye, pues ¿qué te pasa? Y luego diciendo que eres un hijo de Dios. No, Dios no es ningún blasfemo. Dios es Dios, Él es santo, Él es puro, Él es limpio, Él es perfecto. Él es grande, Él es bueno. Si eres un hijo de Dios, te tienes que parecer a Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes que caminar como caminó Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes que sujetarte, tienes que amar, tienes que respetar como lo hizo Dios. Porque los hijos te tienen que parecer a su padre. Entonces, ¿de quién eres hijo tú? Qué tremendo que anduviera en la calle ahí, o que es un guama, o que es un niño y te diga, oye papi, papi, papi. Oye, si estás de aquí, mi hijo, yo no sé de... Oiga, señor. No, yo no sé de qué. Mi hijo, hazte para allá. Yo no sé de quién es ese niño. Así también Jesús dijo, en aquel tiempo muchos me dirán, señor, señor, yo les diré, apartados de mí, porque nunca los conocí. No sé quién eres. ¿Por qué me amas tu padre? Yo no sé quién eres. No caminas como yo, no vives de acuerdo a mi palabra, no te sujetas a la palabra. ¿Cómo que, cómo quieres decirme que soy tu padre? Apártate de mí, no sé quién eres, no te conozco. Entonces, acerquémonos a Dios, aministémonos con Dios. Este joven perdió la herencia, la desperdició, viviendo perdidamente la palabra, dice que emborracheras y con raneras. Dicen que en cuanto la gastó, inmediatamente le empezó a faltar. Cuando te apartes de Dios, inmediatamente te va a empezar a faltar paz. Es que no puedo dormir en las noches, pues ¿por qué? Te has apartado de Dios. ¿Cuál es tu problema que está pasando en tu vida? Me falta paz, me falta gozo, me falta alegría. Ya no soy el mismo de antes, estoy lleno de coraje, estoy lleno de rabia. ¿Por qué? Porque te empieza a faltar paz. Son tu íntomas de que te has apartado de tu padre, que has desperdiciado la herencia, que te has alejado de Dios. ¿Sabes dónde se... Oigo ahorita muchos aménes. Amén, amén, amén. ¿Sabes dónde se perdió el Hijo de Dios? En el cantón del jefe. El Hijo Pródigo, ¿sabes dónde se perdió? En el cantón, se perdió dentro de la casa. Muchos de ustedes son cristianos y están bien perdidos dentro de la casa de Dios. Y tienen el nombre nomás de cristiano por fuera, pero estamos perdidos porque no hemos conocido a Dios. Nos hemos apartado de Dios. Le hemos puesto más importancia a las cosas del mundo que las cosas de Dios. No hemos querido sujetarnos a la palabra de Dios. El Hijo Pródigo se perdió dentro del cantón, se perdió dentro de la casa del padre. Muchos cristianos que están en la iglesia y están bien perdidos. Hace mucho tiempo que te perdiste. Lo único que no has perdido es el nombre. Todos queremos el nombre. Todos queremos ser llamados cristianos, pero no queremos pagar el precio de ser un cristiano. Nos apártase del vicio, del alcohol, de la droga, del sexo, de la pornografía, de las malas palabras, de las malas actividades. ¿De qué provecho te va a dar un compa que anda hablando pura basura? ¿Sabes lo que vas a entrar en aquí también de basura? ¿Esa gente que habla basura? ¿Quieres que tenga algo sin secreto? La gente que habla basura, ¿sabes por qué habla basura? Porque tienen miedo dentro de su corazón. Cuando tú le llegas a un lugar, a un barrio, a una casa, a un lugar, a una fiesta, oigas a alguien hablando esas malas palabras. Está hablando porque tiene temor. Y quiere alejar a la gente de él, por su temor, porque tiene miedo. Una persona que no dice nada, cuídate de él, es el que no habla. Y estás a una yarda, viene un perro ladrante, no te va a morder, no le tengas cuidado. Pero el perro que te va a morder, va a venir con la cola para abajo y las orejas para atrás, y te va a morder sin decirte nada. Aléjate de la gente mala, de las malas amistades, de las malas cosas. Este joven había perdido la herencia, la malgastó viendo perdidamente. Dice que viene una grande hambre en aquella ciudad. Aquí en la provincia. Uno de los síntomas que hay, y hemos perdido la relación con Dios, es que hay hambre en nuestro corazón. Que hay hambre en el corazón. Cuando tienes hambre, oigo, ¿cómo quisiera que Dios me tocara? Yo, ¿cómo quisiera sentir la presencia de Dios? Yo, ¿cómo quisiera sentirme como cuando me sentía antes? Tengo hambre de ti, Señor. Quiero que me toques, quiero llorar en tu presencia. Tengo hambre de ti, Dios. Tengo hambre de tu palabra, de la palabra genuina, de la palabra limpia. De ti tengo hambre. Es uno de los síntomas que hemos perdido. Tengo camino y que hemos perdido la herencia. De que inmediatamente le empezó a faltar ahí una gran hambre a aquella provincia. A veces vienen los problemas a tu vida, te apartas de Dios. Aunque estás en la iglesia, aunque tienes un título, aunque tienes la tarjeta y tienes la cartilla y eres, te conoce todo el mundo en la iglesia, pero a veces nos apartamos de Dios y nos perdemos dentro de la casa. Y empiezan los problemas, empiezan las broncas, las guerras, las luchas. Y empieza el enemigo a atacarte. Y empieza aquella hambre, aquella provincia, en tu corazón, aquella hambre para Dios. Y en vez de ir con la gente de Dios, en vez de ir con el pastor, en vez de ir con la pastora, con tus líderes de jóvenes, en vez de ir con un hombre de Dios, vamos con los compas. Es lo que hizo este vato. En vez de ir con sus padres, se fue con los ciudadanos de aquella ciudad. Oye, oye, ¿cómo le hago, hombo? ¿Y sabes qué? Traigo una bronca, parna. No sé cómo se digan ahora, aquel tiempo era homito, homi, carnal, carnalito, las pandillas. Órale, carnalito, traigo una muleta, una bronca. En la prisión así se habla. La muleta, el guarishi, el palomo, los tubos, los cuernos, las clicas, las pandillas, la sopa, el marrazo. Es como se habla en la prisión. Traigo una bronca, traigo una muleta, traigo un problema. En vez de ir con la gente de Dios, vas con tus compas. No, no, no te preocupes, aviéntate esta pasta y se te va a quitar todo. Aviéntate este polvo, aquí está una línea de soda, aviéntatela y se te va a quitar el problema. O mira, vamos a indictarnos, tómate una cerveza. Es más, conozco una muchacha, hay dos muchachas, una apasiona para mí. Y en vez de agarrar un buen consejo, vas a agarrar un mal consejo. Y te hunden más todavía. Yo me fui a dar un consejo de gente mala con los ciudadanos de aquella ciudad. Y nos mandaron a apacentar cerdos. A veces tus compas, tus homboys, tus parnas, tus carnalitos, te mandan a apacentar cerdos. Hále de comer a los demonios. Ahí estaba apacentando cerdos. Y hay un pecado dentro de tu corazón. Y quieres vencerlo. ¿Sabes cómo lo vences? Déjalo de alimentar. Déjalo de alimentar la pornografía. Déjalo de alimentar el alcoholismo. Déjalo de alimentar la adicción. Déjalo de alimentar la lacilla y la lujuria. Y lo vas a matar de hambre. Mata a ese cerdo de hambre. Porque si no lo matas tú, te va a quebrar el a ti. Te cuenta de un hombre que era un indio y tenía un hijo. Y le dijo al hijo. Hijo, dentro de ti hay dos naturalezas. Hay dos lobos dentro de ti. El lobo bueno y el lobo malo. Y el lobo bueno se va a pelear contra el lobo malo. Le dijo el indio a tu hijo. Y le dijo el niño. Y cómo sea, a cuál hacerle caso, cuál esté más fuerte. Digo, el que tú alimentes más, es el que más fuerte va a estar dentro de ti. Esas naturalezas que están dentro de ti, a la que tú alimentes más, es la que más fuerte va a estar dentro de ti. Y es la que va a vencer en tu vida. Entonces, apártate de lo malo. Este hombre, en vez de ir con alguien bueno, fue con alguien malo. Lo mandaron a apacentar cerdos. Habla de comer a los demonios. Hay un libro que yo leí que se llama Cerdos en la Sala. Habla de los demonios dentro del corazón del hombre. Deja de alimentar el demonio de la droga, del alcohol, del vicio, de las malas palabras. ¿Qué crees que te ves muy bonito hablando así? No te ves bien. Se te ve mal. No hay cosa más hermosa que ver un joven, un hombre, bien, bien con su pelo, bien cortado, bien, bien aseado. Bien, 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 bien respetuoso con la gente. Sí señor, no señora. Ay, por favor, ahí le encargo, muchas gracias. Es la cosa más hermosa que hay. ¿O acaso te gustaría que un joven le hable a tu mamá o a tu papá como tú le hablas a veces a los adultos? Claro que no. No nos gustaría. Entonces la palabra dice, no, haz con los demás. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Respetemos a la gente. Venos a conocer quién somos por lo que hablamos, por lo que decimos. La palabra dice, de la abundancia del corazón a la rara boca. Y lo que hay en el corazón del hombre, tal es él. Tú hablas pura basura. Te das a conocer que es lo que hay en tu corazón. Hablas puras malas palabras. Te das a conocer que es lo que hay en tu corazón. Hablas de pura pornografía. Te das a conocer que eso es lo que hay en tu corazón. No hay cosa más bonita que ser un joven respetado, respetuoso, que ama, que respeta, para que lo amen y para que lo respeten también. Porque lo que uno siempre es lo que uno levanta. Y dice que estaba placentando cerdos. Le daba de comer a los cerdos. Y recapacitó y pensó dentro de ti. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de paño? Aquí me muero de hambre. Dice que él deseaba comer las algarroas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Después de conocer a Dios. Después de conocer a Dios ya no hay nada, joven. Ya no hay nada, homeboy. Aquí estoy, carnalito. Toda no me voy y toda no termino. Después de conocer a Dios ya no hay nada que te llene, que te satisfaga. Lo puedes probar, pero no se te va a dar. Después de conocer a Dios ya no hay nada. Dice que él quería comer las algarroas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Ya no se le daba. Ya no, ya no, ya no. ¿Sabes por qué el joven se fue a una provincia apartada? A desperdiciar los bienes. Porque cerca del Padre no voy a poder desperdiciar los bienes. ¿Sabes por qué el hombre se aparta de Dios? Porque cerca de Dios Dios no te va a dejar desperdiciar los bienes. Cerca de Dios no puedes desperdiciar los bienes. Cerca de la iglesia, cerca del Espíritu Santo, cerca de la palabra, cerca de la oración, no se pueden desperdiciar los bienes. Y si me recapacito, digo, ¿cuánta gente, cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tiene abundancia de pan? Yo aquí me muero de hambre. Me diré a mi Padre, y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra de ti. Es tiempo que recapacites, que reacciones, que te des cuenta por tu propio bien. No le hagas caso a este viejo por tu propio bien, joven. Si bien haces, lo haces para ti. Si mal haces, lo haces para ti. No nomás es tu vida. No digas, ¿sabes qué es mi vida? No, no nomás es tu vida. Es la vida de todos aquellos que te aman. Hay mucho más en juego de lo que tú crees que está en juego. Recapacito, es tiempo de recapacitar y regresarnos a Dios. Come back to yourself. You must come back to yourself. Regrésate a ti mismo, ¿sabes qué? La estoy regando, déjale que te voy haciendo. No me trae provecho. Esta doble vida que vivo, una en la iglesia y una afuera en la calle, no me trae provecho. ¿Cuántos saben de la Civil War? En la guerra civil aquí en Estados Unidos, había un hombre que no quería pelear. En ninguno de los lados. Solo que es lo que se puso un pantalón del sur y una camisa del norte. Para mostrarle a todo el mundo que él no quería pelear ni con el sur ni con el norte. ¿Qué crees que pasó? Lo quebraron. Los quebraron los del sur y los quebraron los del norte. No puedes vivir una vida doble con Dios y con Satanás porque se va a ir mal. Y algo te va a destruir, Jesucristo también. La vida dice que yo soy la roca y que se apare sobre la roca será bendecido. Pero sobre el pelo, sobre quien caiga la roca lo desmenuzará. No puedes salir a dos señores porque a uno le vas a quedar mal. O eres de Dios o eres de Satanás. Escoge tú ahora. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios que este hombre se levantó, recapacitó. Es tiempo de levantar a los jóvenes. Because of you. Because of who you are. Because of what you will face in the future. Si tú decides ser a la escuela, el que va a ser aprovechado de esto vas a ser tú. Si tú no decides ser a la escuela, el que va a sufrir vas a ser tú. Si tú decides mantenerte limpio, el que la va a gozar vas a ser tú. Si tú decides ensuciarte en la droga y en el alcohol y en el vicio, el que la vaya a barrer es tú. Si tú decides hacer las cosas bien y mantenerte libre aquí en este país y salir adelante, el que va a gozar vas a ser tú. Si decides regarla, quebrar la ley y caer en una prisión o una cárcel, el que vas a sufrir vas a ser tú. Por sí mismo. Es tiempo de recapacitar, volver en sí, regresarte a Dios. El hombre se levantó, volviendo en sí, se levantó de la situación en la que estaba. Corrió a su padre, corrió a Dios. Su padre lo esperaba. Su padre lo estaba esperando. ¿Sabes que Dios está esperando que regreses a él? No tienes que hacerlo. Si tú no creas que me voy muy contento. No hombre, fíjate que el mensaje tocó a un muchachito y se regresó. No, no, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios solamente. You and God, just you and God, you and God, and you and God alone. Yo predico la palabra, yo he predicado en las cárceles ya por cerca de 20 años. Y yo le he predicado a gente que está ahí por ti, que es como le he predicado a gente que está ahí en la pena de muerte. Una cosa que he aprendido es que la palabra se predica para dos razones. Así como se está predicando aquí. ¿Sabes para qué se predica? Se predica para vida o se predica para muerte. Se predica para el cielo o se predica para el infierno. Se predica para que seas salvo o se predica para que seas condenado. ¿Sabes quién es el que escoge? El que escoge eres tú. Yo no escojo, el que escoge eres tú. Para dos razones se predica la palabra, para bien o para mal, para vida o para muerte, para el cielo o para el infierno. Y el que escoge eres tú. Así que este joven se levantó, volviendo así, recapacitó, volviendo así, regresó a su padre, su padre lo esperaba. Su padre lo miraba de lejos, ¿sabes? El que Dios te está esperando, que regreses, que vuelvas en sí. Él no te quiere destruir, Él no te quiere hacer daño. Si alguien te quiere hacer bien es Dios. Y cuando aquel joven regresó, dice que su padre corrió a él, se echó sobre él, lo abrazó, lo besó. Le dijo a los sirvientes, tráiganle zapatos, tráiganle vestido nuevo, tráiganle el anillo, matemos el becero gordo, hagamos una fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Y aquel joven fue restaurado a su lugar nuevamente. Entonces lo que Dios quiere es que tú hagas, que te regreses para atrás a tu padre, que te regreses para atrás a Dios, y que sea restaurado al lugar en el que tú tienes que estar restaurado. Te va a pedir que te muevas sobre tus pies, vamos a hacer una oración, y lo cerramos. Con gloria a Dios. Sabes que la palabra, te digo una cosa de la palabra, te digo un secreto, la palabra ofende, y la palabra se para. Jesucristo dijo eso. Jesús dijo, no creas que vino a traer paz, vino a traer espadas. Vino a poner al hijo contra el padre, a la madre, contra la hija, al yerno, contra su suegra. Pablo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, dudas esta palabra, ¿quién la podrá vivir? Dijo, esto os ofende. ¿Por qué pasa si subo para arriba para el cielo otra vez donde estaba antes? Y lo dijo, se están yendo, Señor. Dijo, ¿te quieres ir también tú? Hijo de Pedro, ¿ya dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que hay jóvenes que tienen que salir por motivos de trabajo, yo no te voy hablando de ellos. Pero la palabra, brother, siempre tiene que ofender. Si no ofende, si no te toca, si no te pega, si no te lastima, entonces, ¿para qué la escuchamos? Sabes, ya voy a cerrar, ¿sabes para qué vamos a la iglesia, brother? Yo he ido a la iglesia por 28 años, no porque sea bueno. Yo voy a la iglesia porque soy malo. Y quiero que alguien me diga cómo ser bueno. No vamos a la iglesia porque somos perfectos. Vamos a la iglesia porque somos imperfectos. Y vamos que alguien nos enseñe cómo ser perfectos, cómo acercarnos a Dios. Para eso vamos a la iglesia. Vamos a pedir a todos los que se llenan sus ojos, hago un llamado, hacemos una oración y los cerramos. Y las palabras se quedan en tu corazón. Si hay alguien aquí en esta tarde que nunca le ha pedido a Jesús que entre en su corazón y que perdone sus pecados y te gustaría hacerlo, o si una le conociste y te apartaste de Dios, y quieres hacer tu paso otra vez con Dios, ahí donde tú estás, no te voy a pedir que salgas para acá enfrente, ahí donde tú estás, por favor levanta tu mano que le hemos cerrado por ti. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. Todos sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hacemos la oración. Si usted, usted que levantó su mano, o usted que no la levantó y le quiere pedir a Dios perdón por sus pecados, hagamos esta oración. Usted que nos está viendo, parece que van a poner eso en YouTube, o donde nos esté viendo, si le gustaría pedir a Cristo Jesús que entre en su corazón y que perdone sus pecados, por favor, esta oración conmigo. Quiere sus ojos y sea sincero con Dios. Y dígale, Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo abro mi corazón y te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Yo renuncio a todo pecado en el nombre de Jesús. Yo recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Te doy gracias porque hoy yo soy tu Hijo y he sido perdonado. Amén. Dios los bendiga. Gracias por su atención. Saludos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.